¡Ay! Me cuento, también. Sí, me hace una reproducción. Eso ayuda bastante, demasiado. A mí me cuento me creció así bastante, porque yo cada dos meses me hacía. Yo crecía bien. Eso que me tengo cabello, ¿y tú? Yo como les pasé igual, ¿y tú? Ya que tú te les dejaron. ¿Cómo? No, 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 no.